Hay que aparentar que no, que no te dolió perder Si tus acciones me están dando que regresar Y cuáles son tus intenciones que llamarme por la noche Si quedamos a dejarnos para siempre Y para que te vas, no te vas Para que terminamos si así vas a estar Para que me confundes cada día no más Ya dime que pretendes en que va a acabar No es justo por él y al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él y al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ya sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escapar Dime si él merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada Y dime pa' que hacerle daño mi reina Roger Daniel No es justo por él y al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él y al verle la cara Se ve que te amaba como yo te amaba Dime si ya sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escapar Dime si él merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada Me enamora Roger Daniel